Hoy tengo mucho mejor cara que la de ayer Que fue cuando les grabé el video de las reflexiones sobre mi cumpleaños Pero igual me siento un poco mal Sigo con un poco de tos Harta congestión nasal Estoy bien gangosa, ¿no? Y no tengo ganas como de vestirme bonito por ahora Siento que quiero estar con buzo Relajada, cómoda Es como mi prioridad hoy Sí, esa es mi prioridad hoy día Eso sí, me lavé el pelito Me maquillé un poquito Les quiero contar algo Empecé a ocupar aceite de resino en mis pestañas Y solo me eché aceite de resino hoy No me eché máscara de pestañas Y luego de echármelo Me encrespé las pestañas Y me quedó como si tuviese Como si tuviese máscara de pestañas A ver si se puede ver ¿Ven? Suena un poquito como más oscura Oye, me gustó muchísimo el efecto Empecé desde ayer a ocuparlo en la noche Y creo que va a ser parte de mi rutina diaria Porque quiero fortalecer mis pestañas Han estado medio de lucha últimamente Y me preocupa Porque mis pestañas siempre han sido como Algo... Como un sello en mi cara Y es verdad que cuando uno va creciendo Y vas cumpliendo edad El pelito, el vello facial, digamos Empieza a debilitar Pelito me refiero a las cejas Y bueno, las pestañas Mi mamá antes tenía unas pestañas También como las mías Y como bien gruesas Y largas Y ahora las tiene un poquito más cortas Y también ha tenido que recurrir A los tratamientos para recuperar La fortaleza de sus pestañas Entonces yo ahora estoy en Un tratamiento preventivo Por decirlo de alguna forma Los días que no ocupe máscara de pestañas Ponerme aceite de resino La compré en la farmacia Nop Me costó súper barata Estaba una promoción a dos por uno Me parece Y compré dos Así que con esa me estoy cuidando Las pestañitas Hice un cambio radical en mi... En mi baño Reorganicé un poco Los asuntos que tenía Encima del baño Porque había maquillaje Cremas Había de todo mezclado en realidad Y ahora quiero lavar los cepillos De maquillaje Porque... O sea, los cepillos Qué brutalidad más grande Las brochas de maquillaje Quiero limpiarlas bien Para guardarlas quizá en un lugar Donde no les llegue polvo Porque tenerlas encima en el baño Un poquito de esto Me da como un poquito de asco Usarlas No las he usado Y están ahí acumulando polvo Y son muy buenas brochas Así que no quiero perderlas Y puse como todo el skin care Todas las cosas que son como De cuidado de piel Y cosas así Las puse encima Y el maquillaje lo guardé Entonces así Mejor me preocupo más Como de De nutrir mi piel Y no tanto de tapar cosas De cubrir cosas Es uno de los cambios que hice Hice unos cambios en la cocina también Moví a algunos lugares Y he estado pensando Ahora He estado pensando todo el día En realidad Bueno Ya conté el tema de mi cumpleaños Todo eso Pero vamos a lo banal Vamos a lo banal Vamos a Aquello que no es tan esencial Y es el regalo El autorregalo de cumpleaños Entonces he estado pensando ¿Qué quiero de autorregalo de cumpleaños? Ropa no necesito Pero sí me gustaría comprar Un par de zapatos Un par de objetos De por ejemplo Una falda Unas panties Cosas así Que siento que Le vendrían muy bien A cosas que ya tengo en mi closet Pero Ahora He estado evaluando Si es que Comprarme un kit De desayuno Se los voy a dejar por acá Es un kit de desayuno turquesa Tiene hervidor Tostadora de pan Y licuadora Yo licuadora Tengo solamente una personal Que es como para preparar batidos Pero personal Pero personal Digamos No es potente para nada No se puede meter hielo ahí Partiendo No puedo preparar sopa Ni No se La vez que hice Panqueques Fue súper incómodo Hacerlos ahí Porque meterlos Los ingredientes Dentro de un vasito Tan pequeño Es como muy incómodo Así que Ahí estoy pensándolo Por otra parte No tengo tostadora de pan Y El hervidor que tengo Es tan feo Es negro No tiene nada No es como Y quiero cosas lindas En mi cocina Quiero cosas bonitas En mi cocina Sobre todo ahora Que la estoy ocupando Mucho más Porque He logrado Mi propósito De Cocinarme En la casa De hacer más verduras De Preocuparme un poco más De las porciones De no gastar tanta plata En Delivery Así que Estoy como en mi pic De la cocina No No estoy tanto en mi pic He estado más pic Pero Estoy ahí Estoy subiendo a esa cima Y sería bonito Tener como Estos electrodomésticos Tan bonitos Que se ven tan lindos En la cocina Ay Así que ahí estoy Pensándolo Igual no son tan necesarios Tengo hervidor Técnicamente Tengo Una licuadora Para las cosas Que Necesito Pero no tengo tostadora Pero igual tengo tostador Es el Tostador chileno Me gusta el tostador chileno Porque ese deja como El olor a pan Tostado Rico Me encanta Ya Lo voy a pensar Voy a pensar en que Voy a comprar Para Celebrarme Y para Apapacharme En estos 35 años Ya voy a ir a lavar Las brochas Vamos Estos son mis labiales Tengo este Que Traté de comprar Como uno Que Fuera muy parecido A uno que tenía antes Que era mi favorito Y realmente No he podido encontrar uno Así Tal cual En NYX Lo había comprado Y nunca más lo pillé Y era súper de larga duración Pero este de Urban Decay Es bastante parecido Se llama Black Sí Backtalk Y un labial nude Me encanta el tono Así que No Con ese me conformé Porque definitivamente Miren Se parecen un poquito Los tonos Pero la verdad Es que no son lo mismo No No quedan iguales Este Lo ocupo muy poquito Este igual Este es un brillo Que pensé Que iba a ser Como más Plump Como Como Voluminizador Pero no fue así Así que De voluminizador Tengo este de Catrice Que es con efecto Como mentolado Tengo Este Que se me acabó Que era Oh Ha sido el mejor labial Que he tenido Voluminizador Le queda un conchito No No lo descarto Solamente por esto Es Dior Se llama Lip Maximizer Yaluronic Lip Plumper Pero la verdad Es que Lo descontinuaron No lo he vuelto A pillar Así que Este es muy parecido A decir verdad No dura tanto Como lo que duraba Este Ni tiene el colorcito Que tiene este Y el otro Muy parecido Pero este tiene Ají Este También de Catrice De la misma línea El otro Voluminizador Que me gusta mucho Ese efecto Es este Que es Urban Decay Es Cruising Y la verdad Es que El tono Es muy parecido Al otro De Urban Decay Así que Esos Son como Mis Más favoritos Me gustan mucho Los labiales Nude Y Los labiales Rojos Esta Esta tinta Que me regalaron Para mi cumpleaños Número 30 creo 31 El Tony Molly Unas amigas Me lo regalaron Es muy lindo Porque la tapita Tiene forma de corazón Este Es Lejos Mi favorito Lo volví a comprar De hecho Se me acabó Pero O sea No se ha acabado Completamente Porque yo lo estoy sacando Con un pincel Pero Es Mi labial favorito Lejos Este es de Yves Saint Laurent Y Es un Rouge Volute Shine Y me acuerdo Que en este Que fue el primero Que compré No estaba el número Del 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 tono No está No está Miren No está Por ninguna parte Llevé El labial A la tienda Para saber Cuál era el tono Y descubrimos Que era el 15 Así que Este es Lo compré nuevamente Y bueno Estos labiales Que me trajo Mi amiga Celia O sea Ella los Los trajo De Francia Y me los regaló Porque ella no los estaba Ocupando De hecho Estaban nuevos 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 Estos son Son Guerlain No sé si lo estoy diciendo bien Son bacanes Porque tienen un espejito Muy bonito Cuando uno lo abre La tapa Bueno Este tono Es como más burdeo Que también uso harto Me gusta este tono El que usé De hecho Para el outfit De De matrimonio Y Está Este que es más nude Pero la verdad La verdad Es que no pega tanto Con El nude Que yo necesito Así que Lo oscurezco Lo 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 combino Con otros Pero también Tiene el espejito Muy bonito Te ha sido lejos Los labiales Más lindos Que me han regalado Y Este es mi rojo Favorito Rojo 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 El otro Un poco más brillito Con rojo Pero este es rojo mate Y un Christian Dior Que me costó No me acuerdo Muy caro Pero Valió la pena La verdad es que Ay El olor de este Es heavy Porque me trae muchos recuerdos Como de infancia Este es el Rouge 999 Ultra Dior Este es muy bacán Y Bueno Tengo Otros Brillitos Que no uso Tanto Me encanta MAC Esto me lo regaló La Pauli Letrodopía Este oscurito Pero ¿Qué pasa con MAC? Me secan mucho Los labios Me los parte Este ha sido Mi favorito de MAC Se nota Está al tope Se acabó Básicamente Igual lo saco Con pincel Y se llama Girl About Town Es como Fucsia Estuve muy obsesionada Con el fucsia Hace mucho tiempo Y tengo Otros MAC Que me encantan Este Lo ocupaba muy poco Es como Morado Igual Como Muy parecido A lo otro Que les mostré Que me regaló La Pauli Y bueno Está este Que este También lo usado Harto Que también Es más burdeo Y no me acuerdo Cómo se llama Porque Se le salió El color Que tenía Acá hay otra Tinta coreana Esta Esta es de Sime Que también me gusta Esta marca coreana Y Este Es un labial Nude Que también es mi tono Full mi tono Este Que era Es bueno Cream color Vípera Hubo un tiempo En que se vendía Harto Vípera Acá Y Y luego Se fue La marca Porque Quebró La tienda Donde lo vendían Este es un Brillo labial De Mac Esta es Verónica De Ay Cómo se llama Este Este comic Bingo No me puedo Acordar Pero Me lo regaló La Jo Y es muy bacán Es muy Muy bacán Este es un Brillo Así Es como Meo morado Bastante Cool Y bueno Este es un Super Stay 14 horas Cuando Los labiales De De Maybelline Solo prometían 14 horas De De Quedarse en tus labios Y eso Creo que Esos son los labiales Que más Ah bueno Este Este labial Es mate Y yo juraba Que me va a quedar Como efecto Kylie Jenner Y nunca fue así Me queda La boca así Pero toda De esto Esto lo debería Botar Ya Me voy a botar Me queda La boca Toda Craquelada Horrible Duele Así que No más Ah Y tengo Tengo otro Estuche En este estuche Sorry Súper dispersa En este estuche Puse las cosas De ojo Entonces tengo Las máscaras De pestañas Tengo unos brillitos Que me llegó De una marca Que se llama Amanita Y que trabaja Y que trabaja Con glitter Para ojos Pero veganos O sea Y sustentable Son Biodegradables Son hermosos Estos tonos Quiero Quiero Puro Hacer un maquillaje Con este Siempre se me olvida Que los tengo Estos entonces Se mezclan Con esto Que es una vaselina Y tengo otro Otro brillito Que me mandaron Este Que es como Muy clásico Es muy bello Amanita Muy bello Este siempre lo venden En el drag store La he visto varias veces En el drag store En la feria del drag store Este Este es Uno de mis Sombras favoritas Se llama She sparkles Es de MAC Y Lo descontinuaron Este se me perdió Cuando me cambié de casa Hace dos años Y Una amiga De repente Me dice Oye Ale Este es tuyo Y yo ¿Qué? ¿Cómo lo encontraste? Y bueno Ahí Viví el reencuentro Con Mi Mi sombra favorita Es muy Hermosa Brillante Tiene unos tonos Preciosos Como medio Gris Morado Muy Muy bonito Y este otro De mis favoritos Que son Glitter Es de Un ¿Cómo es? Unlicia Unlicia Que también lo uso Harto Ahí se ven los Brillos Maravilloso Y luego están Todos mis delineadores De ojos Que son De tonos Poco convencionales Y delineadores De colores A veces me gusta hacer Algún arte Ahí en mi En mi delineado Con estos tonos Los compré En Mercado Libre Por si acaso Tengo Tengo el pegamento De pestañas Porque uso Pestañas postizadas De vez en cuando De las Pinzas Para pegarlas Un Lapis Blanco Para maquillarme El ojo Aunque Ya no lo hago Antes lo hacía Pero ahora no Un Primer Que no le Este es un Iluminador De MAC Que es bastante Bueno Les debo decir Y este es un primer De e.l.f. Que ni siquiera Se alcanza a leer A esta altura De ojo Pero está Hay que lavarlo Mi delineador De essence Este es el que Me gusta usar Como este formato De delineador Que es como De plumoncito Y este Esta sombra Líquida De Catrice Que la pillé En DBS En descuento En esos Cajones Descuento Cerca De la caja Y me encantó Y es realmente Bacana Bueno Ese es el maquillaje De ojo Mi máscara De pestañas Si bien tengo Estas dos La que más uso Es esta que tengo acá Que es El High Sky De Maybelline El Es Como se llama No waterproof Se quita con agua Así que Es perfecta para mi Ya Para limpiar Las brochas Uso Este champú Que comprende EBS Con Esta No sé Como se llamarlo Escobilla De De Silicona Que venían En conjunto Me han durado caletas Y he lavado Mucho mis brochas Por si acaso Quas Tu A Es Y M forget Tas Y T Ya Lord Aprovechando que estamos acá Les voy a mostrar también Las cosas de skin care que dejé Acá y bueno Aquí están las cosas como más de polvo Que son Esta no es polvo pero una paleta Esta es una paleta de labiales De Esica Es muy completa Es genial, no sé por qué no la uso más Es que ¿Sabes por qué no la uso más? Porque ¡Qué rico! Porque no puedo llevarla para todos lados Para retocarme el color Entonces como un poco Latero Aunque son de larga duración Voy a probar Voy a probar Me debería usarla más Ya Están las paletas Esta es una de mis favoritas Junto con esta de MAC Esta me la regaló a mi mamá Cuando me gradué No, titulé, gradué Estilista Estilista Fue su regalo El más maravilloso de los regalos La amo Y bueno, está la Naked Heat De Urban Decay Que es Olvidé lavar esa brocha Es maravillosa La uso harto Tiene tonos que me acomodan harto Así que la uso harto también Tengo esta paleta de LA Girl Que se llama Spice Y tiene para hacer contorno Esta también la uso harto Este es el rubor favorito Como se puede ver Y este iluminador Que es precioso También lo he usado un montón Lo único que no uso mucho Este rubor Que no me viene todo Según yo O por lo menos de día Siento que no Que se ve como Paleta de ojos De cejas Este venía con una pince Con una brocha Se me perdieron ambas O deben estar por ahí En algún lugar De escondidas Y este Estos dos tonos Son los que más uso Y bueno Últimamente Estaba usando harto El iluminador De esta paleta Y me gusta Muy sencillo Esta es una paleta Que se llama Nagle De Urban Decay O Nagle Nagle De Urban Decay Y aquí fue Donde me enamoré De ese tono De labial Nude Que les mostré Hace un rato Que se llama Backtalk Vienen varios tonos Como pueden ver Y ese es el Backtalk Y cuando se me empezó A acabar Ahí me desesperé Y dije No Necesito 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 Este labial Solo Este es bastante bacán Porque es una paleta De labiales Como esa realmente Pero Uno puede llevarla Con su brochita Y es bacán Esta debería De lavarla también Acabo de darme cuenta Es retráctil Es retráctil Miren Es así Y ahí se deja En su espacio Dentro de la paleta Es bacán Tiene su espejito Todo No Es Esta paleta Es maravillosa Pero uno no anda Como junto Bueno Cuando usaba harto El labial de acá Si andaba con esto Para todos lados Y es bastante útil Porque es como Ya Tienes espejos Y tengo Acá Lo guardo Este es el número 30 Ese es mi tono Y lo guardo Ay que sonor Porque se puede Comprar el repuesto Es genial Es genial eso Se puede comprar el repuesto Yo sé que en algún momento Voy a ir a Paris O a algún lugar Donde lo vendan nuevamente Porque acá lo venden El repuesto Y descontinuar En el cushion En toda Latinoamérica Yo me compré Básicamente El último Número 30 Que había En todo Chile Y está ahí Y todavía lo tengo Lo guardo como hueso santo Porque es Lejos El mejor cushion Que he tenido en la vida Deja la piel Como Lo sana Lo sana Creo que invertir en Una buena base De maquillaje O algo que te haga sentir Cómoda Con el tono de tu piel Y el brillo Porque esa cuestión Da un brillo Uy No te la deja así Como sucia la cara Yo siento esa Esa sensación de suciedad Como les decía Cuando no me desmayo Esto siento como Que fuera una crema Como que estuviera nutriendo Mi piel O sea La mente La tiene lavadicia Tiene protección solar Y la fórmula Como les digo Es súper livianita No es maravillosa 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 No había ocupado mucho Porque la tenía guardada Y ahora quise dejarlas acá A la mano A la vista Porque así las uso Y esta tiene Esos tonos que ven Como más usados Son de base Y bueno Tiene hartos tonos Entonces dije ¿Por qué no ocupo Esta paleta? He estado buscando El tono hace un montón De tiempo Y fue como Lo tengo Lo tengo ¿Por qué no lo uso? Estas paletas de ELF Bueno El maquillaje ELF En general Es vegano Así que es bacán Y bueno Eso por lado De las paletas De esta cuestión Tengo también Un iluminador Medio galáctico Este iluminador Que es de Glamfactor Y es holográfico Yo no creo Que se note acá Ah sí Igual se nota un poquito Es holográfico Es bacán Muy de noche Muy de los 80 Y bueno Acá está todo El skin care Se me llamó Mi linch Mi linch estética Acá está todo El skin care Está el agua El agua Termal Que uso Para refrescarme Me encanta El agua termal Y sirve mucho Para fijar el maquillaje Así que Perfecto Tengo Este que ya se me está acabando Me lo mandaron De Eucerin El hidrofluid 50 Factor 50 Muy bueno Muy bueno Les recomiendo muchísimo Este también Factor solar Pero este es de Dean Con color Fusion water color Y este tono No tengo idea Cuál es El tono En la caja Y dije Este me servirá Eso Ese fue mi Mi criterio Ese fue mi criterio Aplicado Para elegirlo La verdad es que No tengo idea Pero este De seguro lo han visto Muy bueno Ahora lo estoy usando Este es El fortalecedor De pestañas Calica Este es Este es El aceite Que les estaba diciendo De ricino Creo que este es de ricino ¿No? Sí Me parece que sí Bueno Farmacias Note ¿Ok? Para las pestañitas Día En la mañana Y no sé Para dormir He visto Muy lindas pestañas Usando esto Y Otro fotoprotector Porque nunca es suficiente Este de Dean Mineral Sunbrush 50 Factor 50 Con una brocha Uno se lo aplica Se lo guarda en la cartera Listo No interfiere con tu Maquillaje Para que te puedas Ir retocando El El factor solar Durante el día Sin que te preocupes No va a tener que arruinar Tu delineado Ni nada Porque es polvo Y bueno Mi Mi aceite para cabello El favorito El Siete óleos De Delgón Este lo compro en pichara Me encanta el aroma Me encanta como deja el cabello No Es maravilloso Y mi crema Clásica De De Istin Nutradaica Para mi piel Con Dermatitis Seborreica Y Rosácea Esta es la única que he usado Y Cuando no la uso Se nota mucho la diferencia Mi piel empieza a descascararse A descascararse Queda horrible Horrible Esas son las cosas más importantes Que uso Por lo menos Uso diario Mi crema de manos No Me voy a echar Ah no Porque me pintan La mano Eso Y por el otro lado Bueno Por el otro lado Tenemos Mi Jabón facial Este es un cushion Que está vacío Me gusta solamente esto Y tiene espejito Algún día podré reponerlo Acá Tengo polvos Compactos De Chanel Aquí está el cushion De Chanel Y acá Está Un iluminador de Essence Que lo compré Hace muchísimo tiempo Y Me ha durado un montón No sé qué hacer Porque Es buenísimo Y en realidad Yo creo que lo descontinuaron Mi Prime And Fine No More Red El primer Para las rogienses Bueno Mi contorno de ojos Era B Este Lo estoy usando Es Dior Y es Un labial Que es de este color Que en realidad No tiene color Para serles franca Entonces Como me gusta la fórmula Lo uso de Bálsamo labial Y Tiki Taka Tengo esto Para los poros Para que no se noten Cuando quiero estar Muy estucada Y esto Para las Imperfecciones Que se le dicen Esa Los granitos Para los granitos Para el acné Entonces me lo pongo On the spot Is D Y Ah Este Clinique Y bueno El resto son Cosas Cachivaches Tijeras De cortar Pelo Peineta El encrespador Con Calentador Que es Bacán En realidad Lo recomiendo Me costó Como Luca En el express En una compra Impulsiva De domingo Por la mañana Que estaba viendo El celular Y dije ¿Por qué no? Se los recomiendo Y bueno Rubor Este es el que uso De MAC No sé qué tono es Haga Ruby Ruby de MAC Este en crema Prefiero los en crema Así no me secan la cara Y se ve más natural ¿No? Es como un coral ¿No? Oh ¿Tiene la recolor? Ah no Es que tengo las frutillitas Layvon Se me rompió Pero la guardo ahí Porque tiene demasiado El color Chan chan Así fue este día La verdad es que Lo otro que he hecho Ha sido puro trabajar Y no quería mostrarle Otro video De mi trabajando Sentada En el escritorio Porque Ya me han visto En esa Y hoy no tuve No tuve mucho tiempo De grabar Otras escenas Así que bueno Espero que hayan disfrutado Este vlog Y que Me cuenten en los comentarios Si es que Quieren algún dato No sé Si les gustó Algún Producto Que hayamos Mostrado Si es que También Ocupan Algunos de ellos Y como les da resultados Si es que tienen También alguna recomendación Yo Estoy un poquito Harta de mi Rosácea Sobre todo En el sector de la frente Yo sé que no se nota Tanto acá Con la cámara En algunas tomas Si se nota Yo lo veo Pero Me tienen Completamente harta Y no he podido Dar con un buen Dermatólogo Así que si tienen Datos del dermatólogo Por favor Déjenmelos Voy a ir por La cita número 40 De dermatología Para ver Que puedo hacer Con mi rosácea Porque nadie me ha dado Una respuesta real Ya estuve con Tratamiento farmacológico Y tópico No siento Que haya dado resultado Al finalizar Los dos tratamientos La dermatóloga Me dijo Que la única opción Que tenía Era hacerme un láser Y no tengo ganas De hacerme un láser Carísimo Que ni siquiera Me garantiza Que me vaya a dejar La piel sin rosácea Durante mucho tiempo Si no Un periodo Bien acotado O hecho un poco chanta Así que no me gustó Eso Les mando un abrazo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Y no se olviden Darle like Suscribirse Por favor Por favor Por favor Por favor No se olviden de la canina lenisson tu b requests No se olviden del Y no se olviden deation Si no Fas Besonder que